Ya del barrio, ya presentes hoy, Bartonón Vamos a bailar señores este tema, todo el mundo al centro de la pista porque la tenemos totalmente alumbrada para todos ustedes, así es que, vámonos, vámonos reción ¡Báilala! ¡Báilala! ¡Bé,bé! 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 ¡Suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Báilala! ¡Ahí! ¡Ya para los vamosísimos Chuchis! ¡Chucho, güey! ¡Todos los hijos del barrio! ¡Báilala! ¡Cumbia suave! ¡Todos, báilala! Hoy para los hijos de la noche Hasta Jocotitán Para el musco No para el pie Hoy para el enagro Choco Puro Jocotitán Siempre con quien ¿Cómo dicen? Hijos del caos Hasta para la viernes Hoy para el Choco Hoy con mucho amor a vos H.D.K Sí señor Ahí está para la estación A ver de son Bienvenidos a Ahí está para la banda Sonidera Hoy los greñudos Puro Toluca La presente son Son los carralitos Grupo Tres uno que Malditos dos Está para el lefra Enrolla Carralitos seis dueños ¿Por qué no traje una mancha? Porque no la podía hacer Porque traje manurización Para que la desa conocer Son las borritas Que hoy nos acompañan Que hoy nos acompañan Porque en el cielo Hay una estrella Bellosa De mi hermano Una sirena hermosa Para mi flaquita hermosa Esa es yo El sonido sonidero Chicha Hoy con mucho amor Amor Maras 18 Salones para el amor de mi vida Ulises De San Pedrito el Lato Venido soy Mi cabeza una gorra Mereja un arete Niños de la S&P Hasta la muerte Grupo Dragonismo Ahí para los hijos Kao El Choco Está para el Jopper Está para el lujo Ya del barrio Ya presente soy Partenón Vamos a oir Venga todos Venga con sabor Ándale A ver mija Venga como dice Ahí para los gerbes Vamos a oir Vamos a oir Está para el Garrocha Enrolla En área Simpsons La cabina Está para los chavitos sonideros Está para los angelitos Locos Hasta palmillas Señor Hoy para los internacionales HDK Hijos del caos Vagos del barrio San Pedrito el Lato Morros sonideros Caraganes quises Venga como dice Adictos al texto Gemel Está para el rolla El castor El garrocha Uno, dos y tres Todos los hijos del barrio otra vez Siempre con quien Siempre con quien Ya presente Hola cuadrilla La sección Pokémon San Josecito del Rincón Está para Noel Y ese tonto Bienvenidos hoy Chavitos de Antecla Leicet Está para el monte Cárdenas Cárdenas misitos Bienvenidos hoy Banda de palmillas Angelitos locos Loco Está para los dos merguan Esta noche Día Venga Venga dice Júri 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 Porrito Suente Estra Son para mis niños inseparables Bienvenidos a Porque si me diera asco, escoger la vida y tú, si te elegiré una y otra vez, siempre en la vida, en la vida eres tú, porque no sabes cuánto te amo, bella fe, mate del chuchichisito. Venga, Chavita Suentesla, Torros Esque, bienvenido soy, está para mi niña, Chabella Vianer, Choco Cristi, está para los hijos de Chao, bienvenido soy, está para la gente de Sonido Que, SuperColombia, desde Pueblo Nuevo, que hoy nos acompaña, ya llegó la banda más poderosa, caritos famosos, nada, está para el Tabito, para Yanet, para Evita, siempre con quién, ya llegó mi compadre El Catarro, venga ya, y para Elige Toño, dice en el cielo Dios, en la iglesia el Padrecito, en la iglesia Niños Serios, en el San Josecito, el Fresco, bienvenidos buenas noches, venga ya, hoy para el Rubén de Espan, Vato Sub-13, está para Chávez, la hermosa Anita, claro que sí, dice, el Rey Espartano. Hoy para los hijos de la noche... Hoy para los hijos de la noche... ...